De mucho tiempo, en un rincón mágico del universo, Buda, en su forma de niño, se encontraba sentado en una flor de loto, contemplando la maravilla que le rodeaba. En ese mismo universo, pero en otro rincón lleno de rascacielos y bullicio, Spider-Man, el héroe arácnido, estaba lidiando con el peso de sus responsabilidades. Un día, mientras Buda disfrutaba de la calma de su flor de loto, Spider-Man, abrumado por las dificultades de la vida, llegó al jardín. Sus acciones heroicas a menudo lo dejaban exhausto y frustrado. Se sentía enojado con el mundo y con el destino que le había dado sus poderes. Spider-Man, al ver al pequeño Buda en la flor de loto, sintió curiosidad. Se acercó con cautela, y Buda, con una sonrisa cálida, le invitó a compartir el espacio de la flor. Spider-Man, sorprendido por la amabilidad del pequeño ser, aceptó. Durante días, Buda y Spider-Man compartieron la flor de loto. Buda, con su paciencia innata, le enseñó a Spider-Man sobre la importancia de la paciencia y la reflexión. Le habló sobre el equilibrio en medio del caos y cómo encontrar la calma interior, incluso en las situaciones más desafiantes. Spider-Man, al principio renuente, comenzó a absorber las lecciones de Buda. Poco a poco, dejó de centrarse en la ira y empezó a encontrar momentos de paz dentro de sí mismo. Aprendía a apreciar la belleza de la vida que antes pasaba desapercibida. Un día, Spider-Man compartió sus preocupaciones y frustraciones con Buda. Buda, con su sabiduría, le recordó que la paciencia no significa rendirse, sino enfrentar los desafíos con serenidad y determinación. La paciencia es como el hilo de una telaraña fuerte. Permite enfrentar las tormentas sin romperse, dijo. Spider-Man, inspirado por las palabras de Buda, comenzó a aplicar la paciencia en su vida diaria. Descubrió que al hacerlo, no solo mejoraba su relación con los demás, sino que también encontró soluciones más efectivas para sus problemas. Con el tiempo, Spider-Man se convirtió en un héroe aún más valiente. Pero ahora, además de su coraje físico, también llevaba consigo la calma y paciencia interior que aprendió en la flor de loto de Buda. Así, en aquel rincón mágico del universo, la paciencia y la reflexión transformaron la vida de Spider-Man, recordándonos a todos que incluso en medio del caos, podemos encontrar la serenidad si aprendemos a ser pacientes.